¡Hola niños! Bienvenidos a Pandido y a este hermoso capítulo de Playmobil presentándoles hoy día la sastrería. Aquí lo tenemos, enterísimo. Vamos a construir una hermosa sastrería. Vamos a ir abriendo entonces cada uno de los paquetes, sacando elásticos, desembalando, etc. Entonces vamos a construir esta parte de aquí, se fija por el costado, por uno y por otro y así armamos la puerta. Tiene que quedar bien, bien firme, ¿ok? Por esta parte de aquí vamos a poner estas uniones de color negro porque nos van a ayudar a articular esta puerta de acá con pasador. ¿Te fijas? Entonces esta puerta se puede abrir perfectamente y cerrar después con el pasador. Vamos a dejarlo ahí mientras. Ahora vamos a formar otra parte, pero ya no es una puerta sino que es una ventana, ¿verdad? Entonces vamos a fijar esta aquí por un lado, al igual que la anterior y por el otro. Lo vamos a articular entonces con la pared que tiene la puerta. Ok, ya está lista ahí la ventana. Ahora vamos a una de las paredes. Se puede sostener por sí misma, pero necesita fijarse bien acá. Fíjate, fíjate bien que esta esquina de aquí la vamos a articular con esta pared de acá, ¿lo ves? Y esta otra por el otro costado. Tiene que hacer clic porque si no quiere decir que todavía no está bien firme. Ahí sí. Luego tenemos la otra parte. Vamos a ponerle mientras tanto las ventanas. Estas ventanas blancas están articuladas con un marco oscuro, un marco negro, que es el cual que va a ir en la pared, ¿verdad? Y ahí la otra. Articulamos entonces la última pared de esta sastrería. Recuerda hacer en cada lugar un clic para que quede muy firme. Perfecto, aquí tenemos esto que se cuelga aquí y vamos a colgar entonces el símbolo de las tijeras y la aguja que significa un sastre o una sastre. Así es, con un traje de sastre. No traje de sastre, sino que sastre. Bueno, acá tenemos otros símbolos, otra publicidad más de los sastre, hilo, aguja, tijeras, ¿cierto? Un hermoso, hermoso farol. Todo está ambientado en la época medieval, por supuesto no habían ampolletas, estas bombillas, sino que había solamente velas, ¿cierto? Al igual que en el juguete de la alfarera, esta casa tiene una base, ¿cierto? Un primer y segundo piso. Entonces aquí estamos haciendo la base del primer piso o bien el techo de la planta baja, ¿cierto? Y aquí está el techo, ¿cierto? Del segundo piso. Con tejas, por supuesto, con unas ventanas que sobresalen y que van a necesitar también otro tejado, ¿cierto? Este tejado aquí, este techo de tejas o tejado, se articula muy bien y lo vamos a poner encima de esta superficie café. Estas son las típicas casas de la época, casas en A. Servían para escurrir bien el agua, porque en esos tiempos los sistemas de canaletas y todo eso no era tan profesional como ahora. Entonces no podía haber un buen drenaje. Las casas tenían que tener unos techos muy pronunciados para que el agua corriera y así no se inundaran las casas por dentro. Bueno, aquí vamos a articular parte del techo. Entonces, muy bien, ¿cierto? Que sigue acorde con la planta baja. Aquí el otro tejado lo vamos a articular con la otra parte verde. Y esto es lo que les decía, es un techito para las ventanas. Es muy amoroso, pero se ve muy, muy bonito. Entonces ya tenemos ambos techos listos, articulados, los ponemos encima y miren. ¡Qué lindo, qué lindo se ve! Vamos a continuar estas tejas por un lado y por otro. Aquí, eso. Tiene que siempre hacer clic, perfecto. Y por supuesto lo vamos a ornamentar con los implementos que todo Sastre necesita. Necesito ir al baile, pero no tengo nada, nada que ponerme. Siempre tengo los mismos harapos. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Tampoco no tengo trabajo. Hija, hija, ¿qué te pasa? Padre, soy tan destichada. No tengo que ponerme para el baile. Y van a ir, va a estar el príncipe. Imagina, padre, que el príncipe se fije en mí. ¿Tú crees que se va a fijar así? ¿En una pobre harapienta? Hija, te doy mi última moneda de oro para que te compres el traje más bonito en la Sastrería. ¡Padre! ¡Oh, eres lo máximo! Oh, señor Sastre, necesito por favor que me venda el traje más hermoso para ir al baile de esta noche. Iré al príncipe, ¿sabe? Oh, sí, mi niña. Ok, yo te haría un traje muy bonito. Claro que no te saldrá barato. Con esta moneda de oro alcanza, sí, sí, sí. A ver, vamos a confeccionar por aquí. Ok, ¿cuánto mides tú? Un metro sesenta y cinco. Muy bien, eres delgadita, así que sí, 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 me va a alcanzar perfectamente la tela. ¿Lo necesitas para esta noche? Aquí lo tienes. ¡Wow! Oh, hija, te ves radiante, te ves hermosa, te ves preciosa. De seguro el príncipe se va a fijar en ti. ¡Padre, estoy muy feliz! ¡Muchas gracias! Niños, sigan disfrutando de más y más aventuras en Pandido TV. Simplemente hagan clic en los cuadros a la derecha de la pantalla. No olviden abonarse a nuestro canal y disfruten diariamente de nuestros videos con Playmobil Policía, Bomberos Sam, Playmobil Bomberos, etc. Solo hagan clic en el círculo con el símbolo de Pandido y abúnense a nuestro canal. Nos vemos aquí en Pandido TV.